Robinson Music y DJ Suani presentan este domingo 30 de diciembre el Bazucaso Navideño 2018 despidiendo el año en grande en la calle 17 La Piña en el alto ruta 27A el Bazucaso Navideño 2018 en Tarima la bachata excitante de Daniel Trueno la música urbana de Anne Wey el mambo de impacto de los reales Negrones y Aguiar Lindo un solo reventón que jamás podrás olvidar despidiendo el año 2018 con el Bazucaso Navideño este domingo 30 de diciembre calle 17 de La Piña en el alto ruta 27A la animación impactante del talento de los alcarrizos Nelson Peter con el patrocinio oficial de Soluciones Bocina Industriales Inversiones Jimmy, Cotoflo Celular, Alexander Ravelo, William Solís, Jimmy El Rubio, Magali Estilo, Leticia Muebles, La Diputada Gloria Reyes, Jifa Comercial, Leñita, Movimiento Fuerza Creciente y Super Colmado Juan ¡No dejes que nadie te lo cuente! ¡Gracias!